De vuelta con ustedes mañana en Casa TV para conversar hoy con Joana Peguero que es representante de Canes León aquí en República Dominicana y con el señor Carlos Suárez también representante de Canes aquí en la isla. Bienvenidos a ambos aquí a Mañana en Casa TV. Muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es un placer tenerles porque sabemos que tenemos un público joven muy activo en Mañana en Casa TV y más en el mundo señores de marketing que aquí en la isla hemos avanzado muchísimo. Nos gustaría Joana o Carlos quien prefiera contestar cómo surge esta iniciativa de usted de crear una academia de preparar a nuestros chicos para que sepan a lo que van en esa semana en Francia. Bueno primero básicamente te voy a explicar lo que es Canes. Canes es el festival más importante de publicidad a nivel mundial. La iniciativa se le ocurrió precisamente a Carlos Suárez. Carlos explícale un poquito. Bueno traer Canes es una necesidad como país. O sea estás hablando del festival de lo máximo que se hace en el mundo y traerlo es como trata sube el nivel de la industria en general. La academia es producto de la crisis. O sea yo creo que la creatividad nace en crisis. O sea cuando tú tienes, o sea cualquier persona cuando tiene una crisis en su vida se pone más creativa o se termina de desmoronar. La academia fue, pasa, se pasa el mundo entero está pasando una situación económica complicada y nos dimos cuenta que había una oportunidad no solamente de generar digamos los fondos para llevar a los muchachos a Canes, que es muy costoso, sino que también podríamos aprovechar el hecho de entrenar no solamente a los ganadores sino a todos los competidores. Y por eso surgieron las academias. Gracias al apoyo también de muchísimos seniors, o sea directores creativos de agencias de publicidad, en este caso que es Young Marketers, estamos hablando de los vicepresidentes de mercadeo y presidentes de las principales compañías de este país, que gracias a Dios nos donaron su tiempo. Tú sabes que el dinero tú lo puedes producir siempre, el tiempo es lo único que tú no puedes producir. Entonces estamos muy agradecidos de ese tiempo que nos dieron para crear esta academia. Exacto, yo creo que básicamente todo empezó con Young Lion. Teníamos, como dice Carlos, la crisis, se juntó toda la industria publicitaria, los principales directores creativos, tuvieron junto con nosotros la iniciativa de darle clases a estos muchachos. Fueron 138 muchachos y se dieron 4 o 6 masterclasses. Y bueno, después de ahí se nos ocurrió, también porque teníamos Young Marketers años pasados, entonces se nos ocurrió también hacerlo para los jóvenes de mercadeo. Y entonces de verdad ha sido un éxito total. El apoyo de las marcas ha sido fundamental porque todos se volcaron en apoyarnos. Las llamadas, mira, fue de verdad algo impresionante. Estamos muy contentos con esta academia. Sabemos ya que dentro de poco tiempo ya vamos a tener los jóvenes elegidos de República Dominicana que nos van a representar en este festival. Luego de eso, ¿qué tienen ustedes de proyecto a corto plazo? Bueno, después de este, de la Young Marketers, repetimos ahorita con la Young Lions, también para llevar dos muchachos, dos jóvenes en el área de publicidad. Hacen lo mismo, trabajan para una fundación y el ganador, entonces la dupla ganadora nos acompaña a nosotros a representar allá el país, a competir con 32 países también. Gracias a Dios en el 2010 nosotros, allá se inició lo que es Young Marketers en Cannes y tuvimos la primera medalla de oro que fue de verdad algo impresionante. Maravilloso. Sí, increíble. Hay algo muy interesante que te estaba diciendo, Johanna, que es que en la academia los muchachos tienen que hacer un trabajo para bien social, o sea, es responsabilidad social. O sea, fíjate que Cannes trabaja con mercadólogos y publicistas, que es gente que normalmente lo que hace es vender productos, servicios, marcas, etc. Cannes te pone a ver realidades que de pronto uno no ve todos los días o se da vuelta y no las quiere ver y tienes que trabajar con eso. En este caso es el voluntariado en Young Marketers, están trabajando para el voluntariado de leucemia y linfoma. Es una enfermedad terrible, pero lo importante, y es bueno que lo compartas inclusive con tu audiencia, que se cura en determinados casos, si se toma tiempo, etc. Sería bueno que, o sea, yo he aprendido, como todos ellos han aprendido lo que es la leucemia, lo que es el linfoma, lo que hay que hacer, cómo hacerlo. O sea, tú te metes en el proyecto de esa fundación, tú eres parte de la fundación, tú escuchas a los muchachos y ellos ya son como miembros de esa fundación. Sí, ya son miembros, sí. Eso es algo muy lindo porque cuando ahora son jóvenes, que ya están empezando a trabajar, ya muchos tienen cargos importantes en sus respectivas empresas, pero es una generación que va subiendo sabiendo que hay que ayudar, que realmente tú tienes que devolver parte de lo que tú estás recibiendo, gracias a Dios. Esas son buenas noticias, la verdad que sí, Joana y Carlos, y para las generaciones también que vienen subiendo, que van a estudiar este tipo de carrera. Yo estoy orgullosa del trabajo de ustedes y así espero que el público también de Mañana en Casa TV, aquí en República Dominicana, pueda conocerlos, a ustedes acercarse, y a los chicos más jóvenes que estén interesados en continuar, en seguir en esta carrera, ya saben qué maravilla tenemos acá, a Canis, dos representantes en República Dominicana. Me gustaría comprometerlos a ustedes, ante el público, de que ya cuando los chicos vengan de Francia, lo traigan por aquí, por favor. No, por supuesto, es un compromiso, nosotros también te queremos invitar a ti para que sea parte de todo este proyecto, y que mañana si les quiere se va a estar escogiendo la dupla ganadora, entonces están ustedes invitados para que compartan con nosotros. Muchísimas gracias, ¿cuándo se va la dupla ganadora ya para Francia? En junio. En junio, pero todavía tenemos tiempo para traer la dupla ganadora acá. También. Sí, sí. ¿Verdad que sí? Bueno, vamos a tratar de coordinar todo eso para darle seguimiento, y sepan los chicos que nos van a representar en Francia, en el mayor o el mejor y más importante festival de publicidad en el mundo. Encantada de haberles tenido acá. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad, un orgullo y un inmenso agradecimiento contigo por invitar y por apoyar estas causas. Gracias a ustedes. No me puedo ir sin antes le den al público la manera de comunicarse vía telefónica, ya sea página web, ya sea las redes sociales. Bueno, el teléfono de Carlos es 809-224-1100, el mío es 809-224-1118, en Facebook estamos como Canes, Canes con doble N, Canes Lion, D-O, de República Dominicana, de Dominicana, y mi Gmail es canesdominicana.com. Bueno, ahora sí están ustedes ya comunicados, solamente tienen que anotar bien y no olvidar nada de esto, y Carlos está disponible y Joana también. Gracias nuevamente. Gracias a ti. Nos vamos a un corte comercial y de vuelta con ustedes en segundos.